Casi una veintena de vecinos acudieron a la reunión convocada por Sodecasa en la mañana de este martes para explicar a los propietarios de parcelas o derechos de terreno de la zona del antiguo aeródromo los siguientes pasos que quiere dar la Sociedad para el Desarrollo de Calamocha S.A. y el Ayuntamiento de la Villa, además de detallar el cambio de sistema de actuación que hasta el momento era el de cooperación. Que significa que la Administración adelanta la urbanización y pasa las cuotas de urbanización a los propietarios. Hasta el momento no se ha girado ninguna cuota de urbanización, pero una vez concluidas las obras de la primera fase sería el momento de hacerlo. Como es complicado gestionar ese tipo de desarrollos pasando las cuotas de urbanización a propietarios particulares que están a expensas de la actuación de la Administración, eso es lo que ha motivado el cambio de sistema de actuación al de expropiación. También para facilitar que eso de casa pueda ser la titular de todo el polígono industrial, de todo el sector, de cara a compraventas, a cualquier operación, a cualquier empresa que pudiera querer instalarse. La expropiación podría comenzar en cualquier momento, aunque también se daba la opción del acuerdo entre los propietarios y la sociedad anónima. Previsto es que, no te digo que sea inmediatamente, pero vamos, será más pronto que tarde, pues a lo mejor a comienzos del año que viene, 2025, cuando se inicie ese trámite expropiatorio. Es decir, si hay familias, hay propietarios en disposición de vender, a lo mejor se hace una compraventa o varias compraventas antes de iniciar la expropiación, pero en los casos en los que ya no queda otro remedio, pues se iniciará la expropiación. Expropiación en la que lo primero que tiene que hacer la Administración es ofrecer un mutuo acuerdo, es decir, llegar a un acuerdo amistoso con los propietarios afectados en cuanto al precio, al justo y precio, y terminar amistosamente la expropiación sin necesidad de ir al jurado provincial de expropiación o en última instancia a la vía judicial. En la reunión, la representante de Sodecasa anunció que la sociedad se encargaría del mantenimiento de conservación al tener como objetivo ser la única propietaria del terreno. Así, la entidad urbanística de conservación no llegaría a realizar su fin. La entidad urbanística de conservación está prevista ya en el planeamiento urbanístico de Calamocha, es decir, una de las modificaciones del plan general que afectaron a este sector, a este ámbito, preveía expresamente la creación de esa entidad urbanística de conservación. ¿Qué significa eso? Que una vez que se recepcionen las obras de urbanización, esa entidad, esa comunidad de propietarios, será la obligada, la que tendrá la obligación de mantenimiento, la conservación de las obras de urbanización durante un periodo determinado. Es cierto que si al final Sodecasa se hace titular único de todo el ámbito, pues no tendría sentido el funcionamiento de esa entidad urbanística de conservación. En cuanto a la ocupación del polígono industrial, podría haber empresas interesadas en instalarse en la ubicación Calamochina. Sí que parece ser que puede haber interés por parte de otras empresas, o al menos eso es lo que nos acaba de transmitir la representante de Sodecasa, que ha venido hoy a la reunión, a explicar a los propietarios afectados quiénes son, bueno, que ya lo saben, pero bueno, de alguna manera hoy les van a poner cara, y sí que parece ser que puede haber otras empresas interesadas, pero de momento yo no tengo constancia de nada firme. El polígono industrial de Calamocha continúa con la instalación de alumbrado, colocando cerca de un centenar de farolas en las vías ya urbanizadas. ¡Gracias! ¡Gracias!